Gura y calabazas Gura y calabazas Cumplimos nuestra amenaza Y este es nuestro primer videoblog que van a ver En este videoblog yo quiero hablar sobre... Bueno, déjenme explicarles algo rápido, así rapidín Este laboratorio video hace el proyecto Y consta de dos partes Cada capítulo tiene dos partes La masturbación Cuando... Pero es que ya se lo... ya lo hizo el pinche huele Youtube no nos deja subir 20 minutos seguidos Entonces cada que acaba un episodio, un capítulo Sigue la otra parte, ¿no? O sea, empieza la edad de 12 años Cuando abres una revista de TV Notas Y empiezas a ver mujeres en bikini Por eso cuando estás así, ¿no? Con una... Una chica Ok, ¿si me entienden? ¿si captan? Son dos partes Cuando acaba el primer video Hace cuenta que va corriendo así, 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 así Y clava ¡Pum! Sacaba Luego te aparece así como en una pantalla negra Y dice letritas Que le des click en la siguiente opción En la siguiente parte En la segunda parte Así que tienen que darle click Para que puedan ver la segunda parte Por lo cual hoy les voy a dar una clase De lo que es la masturbación Y los métodos de masturbarse Primer paso Toma una toalla Introduce tú No es por acá Pero Así cuando O sea, son dos pinches partes Si le das Mira, acá está una Y acá está otra Si ustedes ven en el... En... Aquí en la pantalla Dice Episodio 7 Capítulo 1 Episodio 7 Capítulo 2 Parte 2 ¡Denle click en esa! ¡No sean pete! Haz la taquito Y puedes hacerlo al ritmo que tú quieras Aquí cuando Quiero estar en Mexiblogs Aquí, aquí, pícale aquí, pícale Y aquí, y aquí Y aquí, y aquí Y aquí Esto Se va a llamar Hamburguesa a la verga Ese Puto Un chingo de pinches tocadas Y yo no Mexiblogs Se acaba el primer capítulo El primer La primera parte ¡Pum! Se acabó ¡Pum! Van a cagar después Van a comer A la tienda Por unas papas Y después regresan Y le dan a la parte Que dice Parte 2 Le pones mayonesa Si quieres Y al mismo que quieras Das vuelta Para Que se vea bien sacudida Tú Verga ¡Cállate! ¡Estoy haciendo mi vlog! ¡Estoy haciendo! ¡DOS PINCHES PARTES! Pinches Mexiblogs No sean ojetes O Oye de plano Michael Lavo Así con el pinche El ser potasio De plano Ya si no No sean putos Estás así Sientes que es Un extraño ¿Qué tan difícil es? Dos Uno Dos Pinches partes No puedes embarazar a tu mano No hay forma de embarazar a nada Es como Hacerte el amor a ti mismo Entonces yo pienso que los vlogs deberían de ser sobre Sobre No te has cago en máscara 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 Pinche de asco Ya te Y malasas son dos pinches partes No entienden que son dos pinches Pá Vete Fá Los vlogs deberían hablar de la realidad Sobre gente con dientes Como yo Así de feos Y Entonces la masturbación Es un rito De amor y comprensión De tu propia Máscara No mames Máscara Ya por eso son Este Putos Ven mejor al Ceci Vlogs León Vlogs Los vlogs son para putos Excepto Whatever Los vlogs son para putos 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 Para nomar como quisiera que cajares de tu nube por mil años, cien besos, un millón y medio de deseos Pero quieres algo particular Y te escapando de pipí, soledad y tutú, apareciste de la nada, de la nada, mil años de luz, 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 luz ¿Por qué me hiciste burbu? De esta brujería, no lo dudo ni un segundo, te buscando pipí, felicidad y yo, yo, sigo romantizado Me encontraron algo mágico, y no tocar tu cuerpo blanco es un trago de ácido, apareciste justo en el momento inadecuado Oh, quisiera ser de otra estrofa, borramos un segundo, si es que no puedo hacer otra Y puede que todo me dé igual, no, espera, mejor cambiemos de tema Hola carabazas, estamos algo necesitados Ya que con Locomarín, nos está haciendo Locomarín, nos está ayudando con los vlogs de esta semana y todo eso Ahorita vamos a salir a pedir una cámara Porque somos estrellas de YouTube Ahorita vamos a salir a la cámara 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 Y pues por eso, si quieren checar está en www.youtube.com-laboratorio-network Gracias por su comprensión Gracias Gracias Ahorita vamos a salir a la cámara Ahorita vamos a salir a la cámara